La ley estaba agendada para conocerse en primer debate, pero los diputados rompieron el acuerdo de la Comisión de Trabajo y decidieron aprobarla en una sola lectura. Algunos congresistas se mostraron molestos por esta decisión y votaron en contra. Seguimos con privilegios y nos parece una contradicción que la bancada del FCN vote a favor de esta ley cuando el Estado de Guatemala no tiene ingresos para lo que se requiere. Seguimos privilegiando entonces con exenciones de impuestos y además no garantizan los derechos laborales de las mujeres y los hombres que trabajan ahí. Desde el año pasado, el sector privado presionó al Congreso para que se aprobara esta ley, aduciendo que se perderían más de 80 mil empleos porque las empresas seguirían a invertir a otros países, mientras el Ministerio de Economía mostró su satisfacción por la aprobación a través de un comunicado de prensa. En esta misma sesión parlamentaria, los legisladores aprobaron en tercer debate las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, aún hay algunos artículos que generan más discusiones porque aún no hay consensos en temas como, por ejemplo, la paridad dentro del Congreso o el financiamiento de los partidos políticos. Luego de aprobar en tercer debate las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, los diputados se declararon en sesión permanente para terminar con la aprobación por artículos la próxima semana y así tener tiempo para resolver algunas dudas legales respecto al dictamen que emitió la Corte de Constitucionalidad, para el cual un grupo de diputados se reunirá el domingo. Yo voy a comunicarme ahorita con la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, le voy a leer los dos párrafos que nos mandaron y que me den la interpretación y el camino que va a haber. Durante el fin de semana se va a trabajar, todavía tengo que convocar, se va a hacer una mesa técnica de unos 8 o 10 diputados para empezar a ver los detalles de los arreglos que se tengan que hacer y la actualización con respecto al dictamen que dio la Corte. O sea, vamos a estar preparados para el día martes con las enmiendas, con todo listo. Organizaciones sociales que han acompañado el proceso de las reformas electorales solicitaron a los diputados aprobar las reformas ya avaladas por la Corte de Constitucionalidad. Entre los artículos que generarán más discusión porque aún no hay consensos, se encuentran el que se refiere a la paridad dentro del Congreso, así como el financiamiento a los partidos políticos, entre otros. Y seguimos hablando de las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país y vamos a colocar en pantalla esta portada que nos traslada hacia el occidente de Guatemala con el Quetzalteco. Vemos ahí entonces sus titulares, vemos también un auto que vuelca en paso a desnivel, un accidente, entre otras noticias de Guatemala y el mundo puede encontrarlo en el Quetzalteco. Y hablando de noticias departamentales, en numerosas pérdidas de vidas humanas, así como materiales se han suscitado en el ya peligroso kilómetro 178 de la ruta interamericana, conocido como Cuatro Caminos en Totonicapán, por lo que las autoridades municipales y otros sectores buscan realizar proyectos de inversión que logra evitar más incidentes. Sea por imprudencia, negligencia o impericia, se han provocado numerosos accidentes en esta ruta, por lo que se buscan soluciones inmediatas. El ordenar el uso de los pasos seguros para las personas que transitan a pie por esos lugares y los vendedores, y que también los conductores de vehículos pequeños, pues también respeten esta semaforización y esta señalización que se va a realizar acá en Cuatro Caminos. Las sugerencias por parte de la PDH fueron la implementación de lugares estratégicos para la revisión del sistema de frenado del transporte pesado. Este proyecto debe iniciarse también a nivel departamental desde la cumbre de Alaska, en virtud de que es una de las cumbres más altas de Centroamérica, y ese descenso de la cumbre de Alaska a Cuatro Caminos es el que ha provocado accidentes de tránsito, en donde se han visto involucrados los trailers, ¿verdad?, porque se da un sobrecalentamiento de los frenos. Como un preacuerdo está la implementación de un megaproyecto que traería un mejor reordenamiento vehicular. Hoy ya buscamos una ruta para ver que los señores de tránsito ya pusieran una delegación de tránsito, igual que provial. Hay una comisión ya que está pidiendo que pidamos una audiencia con el señor ministro para que empiece a buscar el asunto de la solución de un paso a desnivel. Comentar que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, aún hay más noticias. Continuamos. Vamos a seguir con Noticias Internacionales. Para eso vamos con Alejandro, nos lleva a recorrer el mundo. Vamos, Ale. Desde Argentina está hablando de este caso. Dice que Nisman fue asesinado, esto lo dice el fiscal. Lo hizo Ricardo Saenz en un duro dictamen. Se basó en que el cuerpo no tenía restos de pólvora y en las contradicciones de los policías y Lago Marcino. Pide que el caso pase a la justicia federal. Foto central, homenaje frente al Parque de la Memoria. Flores al río por los desaparecidos. Fueron víctimas de la opresión y la barbarie, dijo el presidente François Hollande. Al recordar a los muertos de la dictadura, entrega a las monjas francesas Alice Domon y León Duque. Esto lo titula, entre otros temas, esta mañana, El Clarín, desde Argentina. El virus Zika, sospechoso de estar vinculado al nacimiento de bebés con microcefalia, representa un desafío que será difícil de eliminar, dijo la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, tras su visita a Brasil. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, advirtió en Brasil que el virus Zika representa un desafío formidable que será difícil de eliminar. Las cosas pueden empeorar antes de mejorar, lo sabemos por experiencia. Y también sabemos que estamos lidiando con un virus complicado, lleno de incertidumbres, así que tenemos que estar preparados para posibles sorpresas. Brasil es el epicentro de un brote del Zika y las autoridades creen que 1.5 millones de personas han contraído la dolencia en el país en los últimos meses. Su vínculo con la microcefalia no está probado con certeza. Sin embargo, desde el brote del virus, Brasil pasó de tener un promedio anual de 150 a 583 casos. Chan alabó los esfuerzos del gobierno brasileño para enfrentar al mosquito transmisor Aedes aegypti. Sin embargo, lamentó que a estas alturas el virus sigue siendo un misterio. La gigante minera brasileña Vale anunció pérdidas netas por 12.129 millones de dólares el año pasado. Esto en medio del derrumbe de precios del hierro, fuerte depreciación del real y el deslave minero que mató a 19 personas. La gigante minera brasileña Vale anunció pérdidas netas por 12.129 millones de dólares en 2015. La directiva de la firma adjudicó estos resultados a la caída en 47% del real frente al dólar, que impactó en el valor de su deuda. También a ajustes por el retroceso de 43% del precio del hierro, su producto estrella. En el cuarto trimestre de 2015, Vale registró pérdidas de 8.569 millones de dólares. En ese periodo, el 5 de noviembre pasado, un dique de la minera Samarco, de la que es copropietaria Vale, colapsó provocando un tsunami de desechos mineros y barro que enterró un pueblo entero en el sureste de Brasil. 19 personas murieron en esa tragedia, considerada la peor catástrofe ambiental de la historia de Brasil por el gobierno, que negocia con Samarco y sus dueños una indemnización millonaria. Las fuerzas kurdas anunciaron que respetarán el acuerdo de alto el fuego previsto para entrar en vigor este fin de semana. No obstante, advirtieron que están dispuestas a responder en caso de un ataque en su contra. Desde los pasillos de los organismos internacionales y las oficinas diplomáticas, aumentan las presiones sobre las diversas facciones armadas para que se sumen al cese de hostilidades. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria se alista para entregar este viernes su reporte al Consejo de Seguridad con el propósito de adoptar una resolución al respecto. El acuerdo, que regirá a partir de la medianoche del sábado, excluye a los grupos Estado Islámico y al-Nosra, a los que considera terroristas. Se trata de uno de los mayores esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos y Rusia para tratar de conseguir una salida política al conflicto sirio.